La hermana Cristina Pineda González vende desayunos y almuerzos en el mercado número 5 del municipio de Eucelután ubicado en la final 18 avenida norte y hoy denota una preocupación porque el establecimiento se está quedando solo ya que algunos vendedores no están asistiendo. Gracias a Dios que estamos aquí verdad siempre en la lucha porque aquí está bien solo hermano aquí está bien solo porque tenemos unos clientecitos es que vendemos nosotros pero si está bien solo porque la gente no entra porque no hay comercio no hay donde escoger comercio solo una señora es la que vende verdura dos con la otra que está allá y pues la gente yo veo que le han dado sus puestos y las que tienen y aquí no. Vienen una hora dos horas y se van cuando ven que no venden pues sí pero yo no vi claro en el que nosotros vimos que la gente viene y todo la gente no entró a comprar porque como ven todas estas mesas solas miren que están ahí la gente no viene pues. El pasado 21 de enero 2023 el mercado fue aperturado por una decisión que tomó el alcalde doctor Luis Ernesto Ayala Benítez y su consejo plural de nuevas ideas sin embargo a la fecha de junio esto es lo que se expresa. Mire yo le doy gracias a Dios y al alcalde porque eso hay que decirlo hay que darle gracias a Dios y al alcalde que nos ha dado la oportunidad a nosotros de estar aquí sin pagar agua ni luz yo le agradezco pero si nosotros como vendedorate comida pues usted sabe que tenemos vendemos un poquito más verdad pero la demás gente ganan menos y a veces tal vez no tienen ni para comer un plato de comida caro no. Aquí se le pende un pez de un pez para arriba una cola de arroz así se vende aquí hermano porque viene viene bastante viene gente que pues pongamos de los puestos verdad no todas tienen la posibilidad de decirle un pedazo de pollo verdad decirle al señor alcalde pues y a su consejo de que de que vean que hacen porque queda un papel ahí que él dijo que iba a traer iba a traer los mayoristas unos mayoristas verdad y no los traen. Bueno tienen sus razones a saber verdad ellos porque no vienen verdad verdad en los rostros de los comerciantes hay una tristeza y aún así los pocos que están llegando conservan sus esperanzas que esto pueda cambiar por el bien de ellos. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta.